Música Esto es Amar Azul Parquets Dice mami Cuéntame cumbia y dime con quien comparte sus besos Cuéntame cumbia a quien en las noches le entrega su cuerpo Y dime si ella lo hace volar, lo hace sentir al hacer el amor Como lo hacía conmigo en las noches de fuego y pasión Cuéntame cumbia si ya se olvidó de todo aquel tiempo Cuando decía que siempre serías tu único dueño Cuando era todo risa y alegría, todo era lindo y brillaba el amor Pero estoy solo y ella feliz con otro amor Y cuéntale, y cuéntale que sufro por su amor Muriendo estoy, muriendo estoy desde que se marchó Y cuéntale, y cuéntale que sufro por su amor Muriendo estoy, muriendo estoy desde que se marchó Música Tú eres muy mala, eh Dice Música Cuéntame cumbia si ya se olvidó de todo aquel tiempo Cuando decía que siempre serías tu único dueño Cuando era todo risa y alegría, todo era lindo y brillaba el amor Y ahora que solo y ella feliz con otro amor Y cuéntale, y cuéntale que sufro por su amor Muriendo estoy, muriendo estoy desde que se marchó Y cuéntale, y cuéntale que sufro por su amor Muriendo estoy, muriendo estoy desde que se marchó Música 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 Música